¡Ey! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en el final de la 11ª temporada Hoy vamos a acabar con esta temporada número 11 Quedan 4 para acabar lo que viene a ser el Mundo Carrera, es que no hay más, ¿vale? Quedan 4 temporadas para acabar el Mundo Carrera El próximo episodio, en principio, será en directo porque diría que no hay competición internacional al final de esta temporada Así que, en principio, y a falta de terminar este episodio, a ver si hay algo, pues Creo que no hay ninguna competición internacional, por lo que el siguiente episodio sería en directo comenzando la duodécima temporada Aquí estamos perdiendo ya, estamos perdiendo ya la cabeza, ¿no? Este es el episodio 118 Estamos muy cerca del 120, ¿eh? Ojo, ojo que sería un número ya muy interesante, sin duda Bueno, vamos a comenzar el episodio de hoy, ¿vale? Venimos en una racha muy buena Una racha de las mejores que hemos tenido, nunca diría, de victorias, ¿eh? Llevamos ganando partidos desde aquí, desde el Leganés Y esto realmente fue un empate que no tuvo importancia porque al final es una eliminatoria ida y vuelta Y la vuelta la ganamos 5-0, ¿no? Y sin perder, llevamos desde el partido contra el Borussia Dortmund el 6 de diciembre Estamos a 31 de marzo Y precisamente en Champions nos ha vuelto a tocar el Borussia Dortmund El único equipo que ha sido capaz de ganarnos en toda esta racha, ¿no? Que... que tenemos Dortmund contra el que perdimos, 2-1 fuera de casa Pero al que ganamos 4-0 en casa, ¿vale? Es decir, su equipo que haya ido y vuelta en principio no debería darnos problemas, ¿no? Si los dos partidos de la fase de grupo fuesen una eliminatoria, habíamos pasado y de sobra Entonces, creo que no vamos a tener problemas para pasar esa primera eliminatoria que tenemos ahora De cuartos de final, ¿vale? Quedarían las 6 finales Y por supuesto la final, final Que también tenemos la Copa del Rey También tenemos la final de la Copa del Rey contra el Barça Y por supuesto la Liga, ¿no? La Liga la tenemos casi esta Es lo más fácil en este momento Y vamos a empezar contra el Atleti de Bilbao El Atleti Club Vale, nos ofrecemos al Atleti justo antes de enfrentarnos al Borussia Dortmund Así que suplentes Agradecería que no perdieseis la racha Pero entiendo que se puede perder Bueno, he hecho algún cambio creo en este once suplente Por una lesión que hubo al final Algo me suena Algo me suena A Magatari Mani veis que lo he puesto de extremo Romagna lo han metido en el centro de campo ¿Alguna lesión ha habido? No sé de quién Pero alguna lesión ha habido Eso es así Bueno, Atleti y Real Madrid Vamos a ver Romagna que se lleva una amarilla Romagna que es el río de Berratti, ¿sabéis? Y Lorea Vergara que marca el primer gol, ¿vale? El río de Sergio Busquets Que tiene más gol que Busquets Y Sierra que hace el segundo Río de Alexis Sánchez Pues vale Pues vale Hemos hecho bien en poner a Sierra de Manquillo Mantovani de penalti Que marca Para el Atleti Y ahí nos vamos a quedar Con uno a dos Con otra victoria más Ganando desde el 6 de diciembre Bueno, sin contar ese partido al Leganet Pero como digo Es un partido sin importancia realmente, ¿no? Ganando desde el 6 de diciembre Vamos a hacer aquí Prácticamente 4 meses seguidos ganando, ¿eh? En este partido que tenemos ahora Contra el Dortmund Ojo Ojo que no está Nada mal Tenemos un jugador que se quiere ir Que es Diogo Neves Vale, Diogo Neves Está bien Vale, Diogo Neves está bien Eh... Tiene una buena media Tiene un... Tiene o puede tener un buen potencial Pero sinceramente Ahora mismo No tenemos espacio para jugadores Y en caso de hacer hueco nosotros manualmente Echaríamos a Brahim No creo que echásemos a nadie más Es decir, estaríamos solo a un jugador Entonces Solo tendríamos un hueco Y en el caso de echar a Brahim, ¿no? Que es algo que Preferiría no hacer Jugadores de 18 años Pues mira, no teníamos ninguno Hace un momento mirado que no teníamos ninguno Miguel Cereza ha cumplido 18 No tiene ese potencial Bueno El potencial máximo sí Pero el potencial mínimo De este jugador es bajo, ¿no? En cambio Flavio Vergara Es un jugador que es la hostia Tiene ya 2 millones de valor Tiene 68 de media Y tiene un potencial Antes tenía menos, ¿eh? Lo ha subido ahora con la actualización Eh... Potencial entre 90 y 94 Estamos hablando de que este jugador Va a ser un top mundial La cosa es Le hago hueco a Diogo Neves Que es el que está pidiendo subir Y que es bueno, ¿eh? Que es bueno Es un jugador bueno O le hago hueco a Flavio Vergara Que es realmente yo creo La joya de esta generación Que tenemos ahora mismo en la cantera Pues creo que de momento No vamos a hacer hueco Ni a uno ni a otro ¿Vale? A Diogo Neves de momento No le voy a hacer hueco Y de momento Si el señor Eh... Flavio Vergara No me pide subir Nos lo vamos a tomar con calma ¿Vale? Me parece un muy buen jugador Pero si no me pide subir Pues no vamos a forzar las cosas, ¿no? Ya intentaremos hacerle hueco Cuando empiece la siguiente temporada Es que realmente Estos jugadores, tío Deberían de exigir el hueco Cuando estamos en mercado Porque ahí sí tiene sentido que se vayan No que se vayan ahora en marzo ¿A dónde te vas en marzo? Es que te vas en marzo Y no puedes jugar en ningún equipo realmente Tendríamos sentido Que esto de los jugadores Que se quieren ir del filial Ocurra Cuando tiene que ocurrir Que es o en el mercado de verano O en el mercado de invierno No en mitad de temporada Porque en marzo No se puede ir a ningún equipo Pero bueno, así funciona el FIFA a día de hoy Así funciona el modo carrera Ganas ya de ver las novedades No sé cuándo saldrá Es la verdad No sé cuándo saldrá Pero estoy deseándolo Bueno, vamos contra Tormo Venga No voy a entretenerme Me estoy entreteniendo mucho Llevamos 5 minutos Y solo hemos tenido el partido del Atleti Madre mía Y hoy es episodio largo Hoy es episodio largo Porque son 8 partidos de liga Son 5 de Champions Y llegamos a la final La final de Copa No son precisamente pocos partidos Bueno, estamos contra Tormo en casa Es importante no encajar gol En este partido de ida He lesionado el Finicius Porque estoy viendo que está jugando Mitchell Oye, no marcamos gol Le marcamos 4-0 En la fase de grupos Y vamos a empatar En los cuartos de final Me estás vacilando Este juego es una mierda, tío En la fase de grupos Que me vale el 1-0 Ganamos por 4 goles Y ahora en cuartos de final Empatamos a uno en casa ¿Pero cómo vamos a empatar A uno en casa? ¿Pero cómo vamos a empatar A uno en casa? El juego tiene ganas De tocarme los huevos Vamos contra el Villarreal Ricky Pus Jugador del mes de marzo No me extraña, la verdad Lleva 20 goles en liga Vamos contra el Villarreal En casa Yo, Félix y no Villarreal Muy bien Amala Tarimani Vale, bien No, vale, bien Pero Es que se va a liar, eh Es que se va a liar Contra el Tormund, eh Es que se va a liar Contra el Tormund No, no, no Es que no puede ser, tío ¿Cómo podemos ganar? No, no ¿Cómo podemos ganar? No, que no hemos ganado ¿Qué es que no hemos ganado? Que hemos empatado a uno ¿Cómo podemos empatar a uno, tío? Contra el Tormund Bueno, lo voy a abarcar Aquí ha abarcado otro gol Romagna también Ha metido otro 3-1 al Villarreal Y partida contra el Tormund Otro equipo que va de amarillo Y aquí deberíamos ganar No, deberíamos Deberíamos no Es que tenemos que ganar Si queremos pasar la eliminatoria Hay que ganar Que estamos en desventaja Que hemos empatado a uno en casa Que nadie entiende ese resultado Que estoy seguro de que simulo 100 veces el partido Y gano 99 Simulo 100 veces el partido Y gano 99 Somos campeones de liga Mira, no he estado ni echando cuentas Porque lo que ha pasado contra el Tormund Me parece alucinante Tenemos que ganar al Borussia Dortmund O ganamos O nos vamos Porque el empate a cero clasifica al Dortmund El empate a uno Pues mandaría penalti Y sin penalti gana el Tormund Porque es el local Que solo nos vale ganar Solo nos vale ganar Y por un gol Con un gol no hacemos nada Necesitamos mínimo dos Porque el Dortmund va a marcar De Ligue que marca Está bien para empezar Pero ahora Vamos Esto era evidente que iba a pasar Michel el segundo Ya eso me gusta más Viceu que marca Viceu me estás tocando los huevos El 2 a 2 Nos clasifica El 2 a 2 Nos clasifica Pues el 2 a 2 Nos clasifica Tío ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener Este sufrimiento? En una eliminatoria Que deberíamos haber ganado fácil Tío Que hemos empatado Los dos partidos 3 a 3 Ha acabado la eliminatoria Hemos pasado ¿Por qué hemos marcado Dos goles fuera? En la fase de grupo Sumando los dos partidos El global es de un 5-2 Para nosotros Y ahora aquí En cuartos de final Pues 3 a 3 3 a 3 Se ha caído el móvil 3 a 3 3 a 3 Tensión hasta el final En una eliminatoria Que ha sido más difícil De lo que debería Bueno Por aquí he ojeado A algún jugador más Ali Kelly Ben Sebaini No, no son buenos No son buenos No me interesan Vale Pues Somos campeones de liga Quedan 6 partidos 6 por 3 Son 18 Estamos a 11 puntos De llegar a 100 Hay que decir Que estamos haciendo Una liga completamente histórica Hay que decir Que estamos haciendo Una liga completamente histórica Dos empates Una derrota 14 goles en contra solo 93 a favor Estamos haciendo Una liga histórica Vamos a llegar a 100 puntos A no ser que haya Una debacle total Ahora Deberíamos llegar a 100 puntos Y no descarto La debacle total No lo descarto Porque con este juego Nunca se sabe Con este juego Nunca se sabe Antes hemos ganado Atletic Club fuera Igual ahora En Sevilla 93 Esto funciona así Esto es muy random Fuera de casa Es lo más random Que te puedes encontrar Marca Buxa Yendo Lewandowski Jugador que tenemos en lista Para intentar fichar En algún momento Mugo se ha lesionado Sanjur Jomate También se lesiona Venga Sigue lesionándome Jugadores Teníamos a Mitchell fuera Tenemos a Isidoro Cano fuera Me lesiona dos jugadores Empata Valerio Vázquez Y a los tres minutos One hit time One hit time Marca el 2 a 1 Para Sevilla Vaya tela Sí comentarios Tres meses Sanjur Jomate Dos días Mugo Vale Vale Tercer Bueno Tercer y cuarto jugador Lesionados En este momento Me está tocando los huevos Me está tocando los huevos El juego Me está tocando los huevos Va a jugar Salazar Rillen de James Venía para tener Cero minutos Va a tener minutos Va a tener minutos Porque el juego No para lesionarme Jugadores Vale Y ahora ¿Y ahora qué? No tenemos lateral Y ahora No tenemos lateral No tenemos lateral Así que va a jugar Cardoso Va a jugar Cardoso Porque no tenemos lateral Es que no No es que no tenemos lateral Es que no hay No hay nada más que hacer En el banquillo Voy a poner a Bertot Pero voy a poner a Bertot Por Sanjulfo Mate Y no voy a cambiar a Mugo Que bueno Está dos o tres días lesionado No es mucho tiempo Pero sobre todo No lo voy a cambiar Porque no hay más jugadores Que no hay más reservas ¿Sabes? Es que Ya hay que elija el juego A quién poner de los titulares En el banquillo Pero no hay más reservas Para poner ahí De todas formas Mugo se va a recuperar Así que no hay problema La cosa es que vamos a tener Dos porteros En el banquillo suplente Bueno Es lo que hay Es lo que hay Y cuando me lesionas Cuatro jugadores O tres Porque Mugo se va a recuperar ya Pues es lo que pasa Es lo que pasa Bueno Partido de la liga Entre semana No entiendo muy bien esto Y recuperado aquí Vinicius Vinicius recuperado Vale Eso me gusta Eso me gusta Recuperado Para jugar contra el Getafe No Para jugar contra el Getafe No Así que no voy a tocar nada Vamos a ver el calendario Porque tenemos Getafe Tenemos Levante Y nos ha tocado Valencia En semifinales ¿Qué hace el Valencia aquí? Pues el Valencia Hace aquí que se ha cargado Al Barça Hace aquí que se ha cargado Al Barça El Atlético se ha cargado Al Arsenal El City Al Mónaco Y nosotros Al Borussia Dortmund Tres equipos españoles De los cuatro semifinalistas Y no son 4 de 4 Porque no podían ser 4 de 4 Porque Valencia y Barça Se enfrentaban entre ellos Pero podrían haber sido 4 de 4 Bueno Pues tres equipos españoles De los cuatro semifinalistas City, Atlético de Madrid Valencia, Real Madrid Vale Si no ocurre nada raro Estamos a la final Si no ocurre nada raro Claro que puede ocurrir Que puede ocurrir Un empate a uno en casa Contra el Dortmund O contra Valencia en este caso Como poder puede ocurrir Pero si no ocurre nada raro Deberíamos estar en la final de Champions Al igual que estamos ya En la final de Copa Y al igual que somos ya Campeones de Liga Tenemos el triplete Otra vez aquí Tío Tenemos el triplete Ahora mismo A dos partidos simulados El triplete Ahora mismo está A dos partidos simulados Y dos finales jugadas Bueno ¿Qué alegar y qué marca? Bueno Aquí no debería haber problemas Para ganar el Getafe Con esta victoria Nos colocaríamos Con 92 puntos A 8 de los 100 Y quedan 12 Habría que ganar 2 Y empatar a los otros 2 Cosa que no es imposible Ganar a los 2 de casa Y empatar a los 2 de fuera No es imposible Ni mucho menos Bueno Tabárez La han sacado roja ¿Ese Tabárez Es mi Tabárez? Tenemos un Tabárez Lo tenemos cedido No sé si en el Getafe No me suena que esté cedido En el Getafe Pero quiero comprobarlo Tabárez Tabárez No Lo tenemos cedido en el Watford Vale No era nuestro Tabárez Por un momento pensaba Que nos había expulsado Un jugador a nosotros Pero no Nuestro Tabárez Está cedido Y está en el Watford En la Premier Partido contra el Levante Vale Aquí ya en principio El señor Vinicius Bueno Para este partido no Pero para el siguiente Que es lo importante Debería ser recuperado Vale Vamos a quitar a Sanjurjo Mateo de aquí Vale Michel Vuelve al equipo suplente He leído comentarios Vende a Vinicius O vende a Mbappé Y pone a Michel de titular Vinicius y Mbappé Son jugadores históricos A la serie A no ser que bajen de media O que algún jugador Llega a 93 Y por tanto estos dos Se queden atrás No creo que Es que No lo veo No lo veo quitar Esos dos jugadores Si fueran otros Mira Pero es que Vinicius y Vinicius y Mbappé Son jugadores históricos En la serie Bueno Salazar Salazar Que lo metemos ahí Al banquillo Bueno Ya por lo menos Arreglamos un poco esto Y vale Nos vamos al partido De un gran levante Valerio Vázquez Que está quemadísimo Tío Claro Es que ¿Qué pasa con este jugador? Que está en el banquillo De los titulares Sale algunos minutos Juega los partidos De los suplentes Y como tiene una forma física De mierda Porque tiene una forma física De mierda Tiene muy poca resistencia Pues Acaba quemado Al descanso Lo van a cambiar Eso es así Creo que es Giovanni Simeone El que tiene El levante Como delante De centro Curioso 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 Giovanni Simeone Claro Claro Giovanni Simeone Con 30 y 30 y largos 30 y largos Tiene que tener Pues nada Pues Giovanni Simeone Que ha marcado Y todos contentos Y Giovanni Simeone Que se lesiona Y todos contentos Pues teníamos a tiro Los 100 puntos Pues ahora no Pues ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora tendríamos que ganar Los 3 partidos Para llegar a 100 puntos Los 2 de casa Entiendo que lo vamos a ganar ¿El de fuera? No lo sé Porque estoy contando yo Con que nos quedan 2 en casa Y 1 afuera Ah no Pues nos queda 1 en casa Y 2 fuera Vale Pues entonces Nos olvidamos De los 100 puntos Vale Los teníamos a tiro Pero bueno Pues ha venido Una rachada De partidos fuera Y bueno pues No va a ser posible Llegar a 100 puntos Ni de doña Lo importante Era ganar la liga Igualmente Y eso sí Que lo vamos A conseguir Tenemos partido Contra el Valencia En la Champions Vinicius No está al 100% Pero es Vinicius Vinicius es un jugador Clave Muy clave Y es un jugador Que tiene que ganar Tiene que ser importante En este partido Contra Valencia Valencia Real Madrid Semifinales En la Champions Marca Javá No sé quién es Javá Yo no sé quién es Javá Empat acoplin Vale Un gol fuera Vale Un gol fuera siempre es importante Y ya un segundo gol Lo partiría No lo va a partir el segundo gol Porque no llega Vale El 1-1 No es mal resultado No es mal resultado Vale Solo nos quedaría ganar en casa Cosa que no veo Una locura Vamos a buscar a Javá Me interesa Javá No sé quién es Javá Igual es Riyan de alguien Igual es un jugador Que ha sacado el Valencia De la cantera De algún lado Vamos a ojear a Javá A ver si es buen jugador Leo Javá 30 años Ah que esto es un jugador real 30 años 84 de media Gol en una semifinal de Champions Al Madrid de las 20 Champions Vale No, no, no Está muy bien Está muy bien Tiene un gran currículum De Lima Junior Se va a perder la vuelta Eso me gusta poco Eso me gusta poco Voy a poner a Iter igualmente Vale, paso de cambiarlo Junior fuera de forma Claro que está fuera de forma Si vino de una lesión ¿Qué esperabas? Vale, vamos contra Tenerife Sigue jugando Hassan Margasov ¿Me estás vacilando? Oye, lo de hoy Lo de hoy Es uno vacilado Tras otra Empata a Magatharimani Margasov ¿Quién es Magatharimani? ¿Quién es Magatharimani? ¿Quién es Magatharimani? ¿Quién es Magatharimani, tío? ¿Por qué marca el Tenerife El primer gol del partido? Bueno, Hassan Que aparece Para hacer el segundo Después el primero de Magatharimani Y 2-1 Nos vamos a quedar Nos vamos a ganar a Tenerife ¿No? No me jodas, claro Bueno Mantenemos viva La posibilidad de llegar a 100 puntos En las dos últimas jornadas Aunque ya habéis visto Que eran las dos fuera Así que Muy bien Muy bien Lo tenemos que hacer Para conseguir algo Hassan que sube a 80 Camacho a 74 Bien Está bien que los jugadores Vayan subiendo Hassan ya tiene 80 Ya no lo vamos a entrenar más Sabéis que tiene potencial Para destacar Es el Riyan de Salah Y bueno, pues Se irá cedido Se irá cedido De la próxima temporada Es así Valencia 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 El rol de Romañar En Real Madrid Supera sus expectativas No, y las mías Y las mías Pero si tenemos lesiones Pues hay que tirar de las reservas Y como esto es un jugador Que ha llegado esta temporada Y no lo podíamos ceder Pues eso Pues ha tenido bastantes minutos La verdad ¿Cuántos partidos ha jugado? Ya esto por curiosidad Más que por otra cosa Romaña ¿Cuántos minutos ha jugado? Medio centro Medio centro Romaña Nueve partidos Está bastante bien Porque además han sido Yo creo que así todos de titular En esta última racha De lesiones y tal Y ha estado Ha estado bastante bien Ha marcado algún gol también No, no se le puede recriminar nada Bueno, partido contra Valencia Partido de vuelta A las semifinales de la Champions Si ganamos este partido Estaremos de nuevo En una final de la Champions Y estaremos A dos partidos Del triplete Ricky Puss Que marca Ricky Puss De verdad Héroe de la temporada El gol de Géves Y lesión de Mbappé Como marca el Valencia Nos vamos a la mierda No somos conscientes De que como marca el Valencia Otro gol Nos vamos a la mierda No estoy entendiendo esto Valerio Vázquez Valerio Vázquez Con todo el cansancio del mundo Que nos manda la final de la Champions Y madre mía 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 Me he puesto Muy nervioso Imaginaos que vuelva a marcar Jabal No, Jabal ahora no ha jugado Bueno, pues imaginaos Que marca a Abraham O marca a Cutrone Pues nos vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Porque el 2-2 Clasifica al Valencia Tendríamos que haber ganado Por 3-2 Y no sé yo Si habríamos ganado Por 3-2 No lo creo Ojo el Valencia Que lo ha puesto difícil Lo ha puesto difícil El Valencia Lo ha puesto difícil El Borussia Dortmund Una de las Champions más difíciles Una de las Champions más difíciles Sin ningún tipo de dudas Uf Duro, eh Dura esta Champions, tío Los octavos fueron fáciles Contra el Stuttgart Ahí no lo vamos a engañar Fue un 6-1 global Pero los cuartos de final Los hemos ganado Por goles fuera de casa Y las semifinales Las hemos ganado Por un solo gol Un gol del Valencia Nos dejaba fuera Hemos estado al límite Recuperado Isidoro Cano El mapeo fuera 3 días Vale, Isidoro Cano Que llega Llega para nada Llega para muy poco Pero estamos en la final Vale, estamos en la final Final de la Champions Final de la Copa Campeones de Liga Temporada histórica de nuevo La que hemos tenido Tenemos un par de mensajes Vamos a echar un ojo Premio del torneo Estoy listo para jugar, mister Está listo para jugar Dice Isidoro Cano El equipo titular También está listo para jugar También está el equipo titular Listo para jugar Eso es así No me lo invento Vamos a jugar con los titulares Vamos a jugar con los titulares Una cosa que vamos a hacer Es seguramente la guarra Para la final de la Copa Porque sinceramente no Es que, tío Jugar dos finales En un vídeo Es... Ya no dos finales Dos partidos Jugar dos partidos Es un poco locura Así que es posible que Simulemos la final De la Copa del Rey Marca Dreyer Se nos escapan los 100 puntos A ver, realmente me lo esperaba Teníamos que ganar Al Girona Y el siguiente partido También fuera de casa Era muy difícil Y no lo vamos a conseguir El Girona nos va a ganar, tío No, de verdad Qué feo esto, eh Qué feo esto, tío Hasta hace un momento Solo teníamos una derrota, tío Hasta hace un momento Solo teníamos una derrota Qué feo es esto, tío Qué feo es esto, de verdad Qué feo es esto que hace el juego, tío Hasta hace un momento Solo teníamos una derrota, tío Antes de empezar este episodio Solo teníamos una derrota, tío Qué feo, tío, de verdad Bueno, el último partido de marzo Lo hemos visto Fue contra el Leti Y a partir de aquí Hemos ganado el Villarreal Hemos perdido contra el Sevilla Hemos perdido contra el Girona Que lo hemos visto ahí Y hemos perdido contra el Levante, tío Levante y Girona Son dos de los cuatro equipos Que nos han ganado, tío Qué feo, tío Es muy feo, eh Es... Es muy feo, tío He dejado a Hassan Ya lo sé Ya lo sé Se me ha olvidado quitarlo Es muy feo, tío Antes de empezar este episodio Solo una derrota Y vamos a acabar con cuatro mínimo Cuatro mínimo Espérate que no perdamos también el último Contra el Betis Eh... Bueno, podemos llegar a 98 puntos Ya no a 100 Pero es muy feo, tío Es muy feo, eh Con la buena temporada que habíamos hecho, tío Íbamos camino de los 100 puntos, tío Íbamos claramente camino de los 100 puntos Y... No vamos a llegar por... Por unas derrotas ahí Que hemos tenido en este episodio, tío Tres derrotas hemos tenido en este episodio, eh En 29 partidos Que es lo que... No 30 partidos llevábamos antes de empezar Solo habíamos perdido uno Y en los 8 últimos De momento hemos perdido 3 Y pueden ser 4 Es... Es increíble Vamos contra el Betis, ¿vale? Última jornada de la liga Es increíble, tío En 30 partidos Una derrota Y en los 8 últimos De momento 3 Y pueden ser 4 Si perdemos contra el Betis Es... Es increíble Marca MAP Marca MAP Espero que la final de copa sea en casa, eh Porque si la final de copa es fuera Simulando no la vamos a ganar Ni de coña Abogar penalti fallado Pues al Betis Si le vamos a ganar, tío Si hubiésemos ganado a Girona O al Levante Habríamos sido Campeones con más De 100 puntos De hecho, con 101 En fin, ganamos la liga con 98 Incluso Sin ganar esos dos partidos Con un empate en cada uno de esos partidos Habríamos llegado a 100 puntos Pero bueno Eh... Así es el FIFA, ¿no? El factor casa ya Lo conocemos de sobra Y aquí me falta un jugador que entrenar Eh... Pues no sé si tengo ese jugador para entrenar, la verdad Eh... Teníamos un jugador Que era muy potente, ¿no? Flavio Vergara Vamos a entrenar a Flavio Vergara Porque... Ahora mismo ya del primer equipo Poca cosa Y Flavio Vergara Que tiene ya casi 70 de media Lo intentaremos subir en junio Lo intentaremos subir en junio A ver si... En junio, no En julio A ver si espera A ver si aguanta, tío Espero que no se vaya Vale Eh... Final de Copa en casa Vale, me parece perfecto Me parece perfecto Igualmente vamos a hacer un guardado, ¿vale? Porque no me gustaría perder la final de Copa Portero del torneo Donnarumma Bueno, Pichichi Vamos a ver el Pichichi de la Liga Española Vamos a ver cuáles han sido los resultados y tal, ¿vale? Análisis de objetivos Vale Oferta de renovación con Brasil Lo vamos a dejar abierto Lo vamos a dejar abierto Porque algunos me habéis pedido a Argentina Y oye, dentro de lo que cabe tiene sentido, ¿no? Tenemos varios jugadores argentinos ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos a Calegari Tenemos a Valerio Vázquez Tenemos a Isidoro Cano Eh... Y no sé si tenemos a alguno más, la verdad Como mínimo tenemos a esos tres argentinos Que no es poco Y si no, pues... Pues otra selección, tío Ya llevamos bastante tiempo con Brasil Yo creo que podríamos cambiar de selección España quizá no Porque tampoco tenemos muchos españoles Francia a lo mejor También tenemos bastantes franceses Vamos a dejar abierto eso, eh No voy a decir que no a Brasil Pero tampoco vamos a decir que sí Lo vamos a dejar abierto Vale, vamos a echar un nuevo juego a la Liga, ¿vale? El episodio de hoy, largo Largo, ya lo sabía Eh... Bueno, aquí lo veis 32 victorias en 38 jornadas Dos empates y cuatro derrotas De las cuatro derrotas Tres han venido de los últimos ocho partidos ¿Qué decir? Nos ha faltado un gol para llegar a los 100 Un gol que podría haber llegado contra el Girona O el Levante O alguno de estos 19 goles en contra en 38 partidos ¿Vale? La mitad 0-5 Goles por partido Y bueno 17 puntos de ventaja Con el Atlético de Madrid, ¿no? Una locura Atlético, Barça y Valencia Repiten en Champions Sevilla, Celta Jugará en la Europa League Y también jugará el Rayo Vallecano En la Europa League Ojo al Rayo Vallecano Jugará en la Europa League Eh... Porque el campeón de Copa Va a ser el Barça O voy a ser yo Seguramente yo Equipos que descienden Girona, Árabes y Tenerife ¿Por qué? ¿Por qué me he perdido contra el Girona, tío? Que ha descendido, tío Es que... Vaya tela Vaya tela Eh... Tema de goleadores No, tema de goleadores Aquí no se puede ver Pero aquí, sí Máximo goleador de la Copa Dembelea A no ser que marque Seis goles con Minsidoro Cano Cosa que no creo que ocurra Y vamos a ver El máximo goleador de la Liga Que ha sido Ricky Puss Que no ha marcado goles hoy Estaba en 20 Y en 20 se ha quedado Ha marcado goles en Champions, creo Pero no ha marcado más goles en Liga Igualmente los 20 que tenía Le han servido para ser el Pichichi, tío Pichichi inesperado completamente, ¿no? En cuanto a asistencias A jugar con 8 Ha sido el que más Por tireras y matidas Dolarum Empatado con Oblak Oblak por encima No sé por qué Si ha jugado más partidos No tiene sentido Eh... Bueno, cuantos tarjetas Pues todo eso que veis por ahí Vale, todo lo hemos visto ya Vamos a la final de Copa, ¿vale? Vamos a guardar Porque no me apetece perder esto en simulación La verdad Sinceramente hablando claro No me gustaría perder esto en simulación Entiendo que lo vamos a ganar Porque es en casa Pero... Pero no me gustaría perder en simulación Lo que vamos a hacer es simular una vez Y si no conseguimos ganar en simulación Juego al partido Es así, tío Es así, tío Esto es un seguro Vale, guardar la partida es un seguro Porque veis Pasan cosas como esta Marca Atassi ¿Quién es Atassi? Atassi Ahora empata Y no debería haber problemas Para que Calegari, por ejemplo Marcase el segundo O Riqui Pus Marcase el segundo O Derick O Riqui Pus Riqui Pus Riqui Pus Lo que yo decía 2 a 1 Con el gol de Riqui Pus Somos campeones de Copa Ganamos al Barça Vale, esto era lo que tenía que ocurrir Y lo que ha ocurrido 2 a 1 Victoria Campeones de Copa Campeones de Liga Vamos ahora así A jugar la final de la Champions Vale, que es contra el Atlético de Madrid Que se ha cargado a... Al Valencia, ¿no? No, al Valencia no Al City Se ha cargado al City En estas semifinales de Champions Vamos a enfrentarnos a ellos en la final No, pero al Atlético, la verdad Oye, si es el Atlético Puede ser el Atlético No hay problema Vamos a por la final Vamos a por la final, ¿vale? Y con eso ya Acabaremos el episodio de hoy Que va a ser un episodio corto Miguel Cerezo A ver Ahora es el momento Ahora, por algún motivo que desconozco Es el momento en el que los jugadores Empiezan a pedir subir al primer equipo Miguel Cerezo Te voy a subir Sinceramente es para subirlo, ¿eh? Yo lo subiría En condiciones normales lo subiría Pero no estamos en condiciones normales Estamos en unas condiciones de plantilla llena Estamos en condiciones de plantilla llena Y en esas condiciones Miguel No voy a poder subirte Ahora es cuando voy a perder A todos estos jugadores del filial Es una mierda Es una mierda esto del... Los jugadores de todo el filial Tío que piden irse Es una mierda Sinceramente hablando, claro Es una mierda Es una mierda, ¿vale? Pero no puedo hacer nada Porque tenemos el equipo lleno Llevamos ya 30 minutos Y ahora toca jugar la final Así que de 35 minutos esto No baja Miguel Cerezo Deja de pedir Que quieren marcharte Porque es que no puedo subirte O te esperas a Julio O te vas Tío, es que no hay otra Vale, Copa Confederaciones Adiós ¿Brasil participa en la Copa Confederaciones? ¿Brasil participa en la Copa Confederaciones? Y han hecho la convocatoria Sin tenerme en cuenta Voy a aceptar ¿Puedo aceptar? Sí, sí Puedo aceptar Vale, vamos a aceptar Y vamos a jugar En la Copa Confederaciones Porque es que Es que claro Es que si me llega la oferta ahora Si me llega la oferta tan tarde El problema Es que ya no me pueden llegar Ofertas de otras selecciones Bueno, otro problema Es que la convocatoria de Brasil Habrá hecho la que le habrá dado la gana Supongo que más o menos Habrán convocado a los mejores jugadores Ya veremos Eh, ya veremos Ya veremos en el siguiente episodio Que será la Copa Confederaciones con Brasil ¿Vale? No tendremos el Directo de la nueva temporada En el siguiente episodio Sino que será Dentro de los episodios Vamos al Metropolitano Joder Va a jugar en casa al Atlético En la final del Champions Pues Pues nada Pues ahí vamos Pues ahí vamos Al Metropolitano Contra el Atlético de Madrid Final de la Champions Vamos a por la vigésima primera ¿No? Vigésima primera ¿Sí? ¿Me equivoco? Eh... No, no me equivoco Vamos a por la vigésima primera Ahí estamos en el Metropolitano Final de la Champions Atlético de Madrid Real Madrid Derby de... Derby Derby de las Champions Ya, ¿no? El derby de las Champions Tío No sé cuántas finales hemos jugado Contra el Atlético En este modo de carrera En la vida real ha habido dos Con estas son tres Y yo creo que ha habido alguna más Así que habrá habido Cuatro o cinco finales Real Madrid-Atlético De Champions Y vamos a por esta, tío Vamos a por esta Champions Vamos a por la vigésima primera, tío ¡Buah! Killian, qué bueno era, tío Golazo de Mbappé Para abrir el marcado Aguar Otro golazo 0-2 Qué buena jugada Y qué mal ha rematado Calegari Tremendo El centro de Vinicius Ahí de Rabona Calegari Que remata en la área pequeña Y que hace El tercero sentencia A la final Y nos vamos a ir al descanso Con este resultado La verdad Un muy buen resultado El Atlético No está dando problemas La final está siendo cómoda Vamos a por más En la segunda parte No, me voy fuera de juego Pues gol de Calegari Buena jugada Buen pase de Payak Para Calegari Y Calegari Que dentro del área No falla 0-4 Uy, Calegari Uy, Calegari Qué valor le has puesto A Vinicius Por favor, Vinicius Que hace el quinto 0-5 ya Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos 0-5 El Atlético del Madrid Y conseguimos La vigésima primera Champions del Real Madrid Una locura Una locura, no Una locura Es el octavo Champions de la serie Si no me equivoco Eh, sí, efectivamente Es la octava Champions De la serie Sí, claro Si Madrid tiene 13 La vida real Pues evidentemente Es la octava Eh, es la sexta Champions consecutiva Y además Con esto conseguimos El tercer triplete Consecutivo Eh, lo que es una locura Lo que es una Una auténtica locura, ¿no? Tres tripletes consecutivos Copa Liga Champions Sexta Champions consecutiva Esta temporada Hemos conseguido La décima Liga consecutiva Eh, la tercera Copa consecutiva también Es, es una locura, ¿no? Bueno, vamos a ver Cómo Skriniar Levanta el trofeo En su último partido, ¿vale? Ha sido su último partido Con el equipo Sabéis que se irá Al Everton Por 100 millones Y bueno, pues Skriniar Como capitán Eh, muchísimas temporadas En el equipo, ¿vale? Recogió el La capitanía Después de Después de Varane Varane fue el último No sé si Varane fue el último La verdad que El último capitán Antes de Skriniar Pero bueno, tenemos Skriniar Levantando la Champions Vale, la vigésima Primera Champions del equipo Y Skriniar Que bueno, se despide del equipo Con otro triplete más Con otro triplete más Y siendo clave, ¿eh? Siendo jugador titular Dentro del equipo Eh, a pesar de que vaya a salir Y a pesar de que haya Bajado Su nivel Debido sobre todo a La verdad que tiene Evidentemente Calegari Hombre del partido de la final Sin duda La verdad Cero dudas de que eso Ha sido así Y con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Hemos acabado esta undécima temporada El siguiente episodio Será Eh, el siguiente episodio Será la Copa Confederaciones ¿Vale? Con la selección brasileña Y dentro de los episodios Pues comenzaremos La duodécima temporada Ya en directo, ¿vale? Y veremos que Que cambios va a haber en la plantilla Aunque ya os digo yo Que mucho no va a haber Porque no hay nada mejor Que lo que tenemos En este momento Nada más, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Espero que os haya gustado esta temporada Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós